¡SALUSO! Me quiero morir. Te lo juro, estás haciendo. Y abdominales. Mira, hola Martín, te presento. Hola Martín. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y Diego Zucal. ¡Ay! ¡Qué fuerte que está! ¡Qué eléctrica! Pará que lo voy a poner en paz. Presiona. Dale. A ver, ¿cómo se llama esto? Electrofitness. Electrofitness. ¿De qué se trata? Es una tecnología europea de electroestimulación que se compensa o suplementa el entrenamiento convencional. Mientras que está haciendo el entrenamiento convencional, como lo estaban viendo recién, hace la escala eléctrica y contrae nueve a diez grupos musculares simultáneos. A ver, ¿nos mostrás? Sí. ¿Vamos? Romy, que estás a pleno. ¡Vamos, Romy! ¡Vamos! ¡Sos vos, eh! ¡Dale, Romy! A ver si tengo miedo de quedarme pegada. Esto es seguro, ¿no, Martín? Sí, es segurísimo. Vamos. Y si no, traemos otra. Ahí vamos. A ver, sentadillas, ¿no? ¡Sentadillas! ¡Abajo! ¡Ay! Vamos, Aluso. ¿Te duele? No. ¿Sabes lo que siento? Es como... ¡Uh! Es como... ¿Qué significa? ¡Uh! ¿Qué significa eso? No, porque es como una electricidad. ¿Viste cuando metes el dedo? ¡Guarda! ¡Ah, no! ¿Qué me pasó? ¿Qué dices? ¡Nunca metí el dedo! No, nunca metimos el dedo. ¡Nunca metí el dedo en el enchufe! ¡No, no! Cuando tocas, ponele, ¿viste que abrís la puerta del auto y te da una descarga? ¡Ah, la electricidad! Y dices, bueno, es así, pero multiplicado por... ¡Profe! O sea, ¿qué duele? ¿En cuánto tiempo puedo tener su físico? No, no duele. No, no duele. No, a ver... Entrenando con ElectroFitness... ¿Usted lo hizo así? Sí, sí. Aparte se puede combinar con cualquier otro tipo de entrenamiento. Aparte de tu entrenamiento, bien. La voy a poner en pausa porque si no le hace haciendo descarga eléctrica. No, dejá, dejá. Es una... Hoy vamos hasta las 10 de la noche. Pará porque por ahí me acomoda a los jugadores la descarga. Claro. No, y entonces ¿puedo quedar más o menos de así? Sí, sí. Tiene resultados muy rápido. Dentro de un primer mes, mes y medio, ya tenés resultados muy buenos a nivel de descenso de masa grasa y elevación de masa muscular. ¿Y cuántas clases se necesitan? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántas clases por semana? Son 20 minutos de entrenamiento en cada sesión, no más de dos veces por semana porque necesitas una recuperación fisiológica de 72 horas. Nada. Te soluciona la vida. Salís de la oficina, te das un poquito de electricidad... Pero, perdón. ¿Cómo es que funciona esto? Técnicamente. Tiene placas de electrodos grandes. Sí. El sistema de electrodos no es como el electrodo convencional ni tampoco el de kinesiología sino que es algo indirecto que trabaja reclutando toda la fibra muscular. Lo que te hace una contracción mucho más compacta a nivel más deportivo. Entonces, por ejemplo, como estaba haciendo Romina recién, a medida que voy bajando, activando la masa muscular, haciendo un ejercicio voluntario, tengo placas... Permiso, voy a seguir ejercitando porque ya que estás acá aprovecho... Aprovechá que la parte viene de arriba. A ver, el ejercicio de la semana. El brazalete tiene placas tanto en el bíceps como en el tríceps y está activando ambos grupos musculares. Y a la vez tenés placas en el trapecio, dorsal, lumbar, glúteos, esquiotibiales, cuádriceps, abdomen. Entonces tengo todos los grupos musculares activados mientras que estás haciendo brazos. ¿Y es lo mismo el abdominal, por ejemplo, que yo hago así? ¿Es lo mismo que eso? El abdominal es mucho más efectivo y lo hago de pie, no hace falta hacerlo en el piso. Y aparte no te duele el cuello, viste. Y no tengo ninguna complicación o riesgo en lo que es la columna. La columna, por ejemplo. O sea, que no trabajo con carga ni impacto. Sí, me enchufo todo eso, pero no hago el ejercicio como Romy. ¿También es efectivo? No va a ser agradable. Porque a mí me gustaría chuparme todo y no hacer nada. Leer, por ejemplo. No va a ser agradable porque te agarra con la masa muscular como relajada y como la contracción es total, es casi titánica esa contracción maximal, te genera como algo desagradable. Ah, está bien. Por eso es la pelotita en la mano y la posición inicial siempre con una tensión en el grupo muscular como para esperar la descarga que optimice la contracción luna. ¿La pelotita entonces es clave para aguantar el dolor de alguna forma? Exacto. Ah, muy bien. Mira, te voy a contar algo. Vos no tenés cara de dolor igual. No, no, sí, te tira una descarga. Esto es lo que hace. Está entendido eso. Yo seguro que está entendido. Chicos, tomen notas, sí, te digo que sí, tomen notas. Silvina Luna, Jonás Gutiérrez para los muchachos, Pablo Aymar, tenemos ahí una lista, Nico Vázquez, Gimia Cardi. Todos están con esto. No. ¿En serio? Es la gimnasia del momento. ¿O sea que Nico Vázquez tiene ese lomo grueso a esto? Y Gimia Cardi también, viste lo que dicen al dios. Muchos deportistas de elite también que le están entrenando. ¿En serio? Sí, porque se complementa muy bien con cualquier deporte que uno haga, con cualquier tipo de entrenamiento y optimiza el rendimiento a nivel deportivo porque trabaja, yo puedo seleccionar dentro de los parámetros de la máquina qué tipo de fibra voy a reclutar. Entonces en el deportivo se trabaja mucho más la fibra rápida, lo potente para optimizar el rendimiento deportivo. ¿No te hace mal esa descarga? No. ¿En algún punto? No, porque es una descarga indirecta. Lo que hace es activación neuronal para reclutar toda la fibra muscular. Claro, es lo mismo que cualquier sistema a nivel nervioso de respuesta. Pero por algo son 20 minutos y no más. Porque la contracción del músculo es máxima y te rompe mucha fila, lo cual te libera mucha hormona de crecimiento y mucha CPK que es la encima del producto de desecho. Espera, hormona de crecimiento no me van a salir pelo, ¿no? Te lo pido, por favor. Profe, escúcheme, esto tiene alguna, si tengo alguna lesión en la espalda, por ejemplo. Es fantástico porque no tenés niña. Tengo alguna hernia, no pasa nada. Para todo eso es fantástico porque no tenés ninguna compresión por la carga ni tampoco la rotación ni el impacto. Y la compresión, fíjate que en la cadena media, tenés tanto la descarga de la parte anterior como de la parte posterior. Sin hacer ninguna rotación ni tampoco ninguna compresión de lo que sería la columna vertebral. Yo te digo que es lo que necesito. Está buenísimo. ¿Terminás de hacer esto y qué? ¿Mucho líquido? Siempre que es. Mucho sillón. Hay que tratar de hidratarse antes, durante y después. Y cuando termina el entrenamiento se hace unos dos o tres minutos de cardio, que es un entrenamiento un poco más dinámico, y se acuesta la persona en el piso y se hacen tres, cuatro minutos de relax. Lo que hacen las veces de elongación, suplementa la elongación y la de drenaje del infarto. Da un poco más relax. Cuatro minutos, viejo. ¿Cuánto dura la clase? Medio poco. ¿Eh? Veinte. Veinte. Veinte y tirá diez. Veinte, diez. Es un mimo. Es un mimo, claro. Bueno, por eso. Escuchame, sigo así, Martín, porque se me están acalambrando los músculos. Sí, hasta las cuatro de la mañana. Apagala, apagala, pobre chica. Se la apagamos. Se la apagamos. Apagámelo, Martín, porque no voy a poder cargar las bolsas del supermercado. Nos olvidamos de vos. Escuchame, pará, una cosa, que esta es la clave, Leo. A ver. Y zucca. ¿Es verdad que gastás muchos más calorías que en el gimnasio tradicional, digamos? Tirame números, quiero números. En realidad, ahí es donde digo. Poneme, poneme que sigo. A ver. El tirar un número ya deja de ser irreal, porque va muy dependiente de cada metabolismo de cada zona. Pero no te hago eso. Se puede no hacer dieta y tener... Pero en 20 minutos se compara más o menos a una clase de una hora, una hora y media de spinning. La cantidad de calorías o el descanso calórico que uno tiene. Profe, escuchame una cola clave. Yo no quiero hacer dieta. Yo quiero seguir comiendo mi pizza, mi cervecita, una milagresa vaporita de la confrita. Y te hago esto. ¿Igual llego a su físico? Pero para vos que no tenés sobrepeso, sí. Porque lo que vas a hacer es empezar a entrenar y empezar a consumir más kilocalorías de lo que venías. ¿Cuánto arrancamos, profe? Yo ya estoy. Igual no. Igual te digo una cosa. Él es el profesor, pero yo te digo una cosa. No vale esto. No me tienes abajo. Hago 20 minutos de gimnasia y me morfo todo, ¿no? Sí, pero para eso vamos gimnasia, para seguir por faltos. ¿Voy cuánto, Martín? ¿Estás cronometrando? Vos, saludos, seguí. Vos, saludos, seguí. Me tienes que llevar en silla de rueda a casa. Lo paramos, lo paramos. Dale. Vos, saludos, seguí. Bueno, vamos a una pausa mientras saludos migue. Yo me quedo acá. Pará, yo ya me voy a arreglar con el profe. Profe, ¿cuándo arrancamos? Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora lo ponemos. Gracias, Martín. Muchas gracias. Momento de pausa y ya venimos. Te digo que arrancamos.